Cholita Recuerda que se decía, tienes que aprender a amar, tienes que aprender a amar Si en Chota te conocí, mi que eras la linda flor, mi que eras la linda flor Choropan, pinagues o sin, siempre eres tú la mejor, siempre eres tú la mejor Ay como goza mi chola, goza mi chola, goza la vida Ay como goza mi chola, goza mi chola, goza la vida Ay Cholita de mi vida, vamonos a Choropampa, comeremos de la chaca, la chochoca y la cancha Ay Cholita de mi vida, vamonos a Choropampa, comeremos de la chaca, la chochoca y la cancha ¿Qué le dices a la Choropampina? Si en Chota te conocí, vi que eras la linda flor, Choropampina eso sí, siempre serás tú la mejor Y vamos con la segundita Ay Cholita no sé por qué, que ya no me quieres mirar Que ya no me quieres mirar Recuerda que te decía, tienes que aprender a amar, tienes que aprender a amar Y en Chota te conocí, vi que eras la linda flor, vi que eras la linda flor Choropampina eso sí, siempre eres tú la mejor, siempre eres tú la mejor Ay como goza mi chola, goza mi chola, goza la vida Ay como goza mi chola, goza mi chola, goza la vida Ay Cholita de mi vida, vamonos a Choropampa, comeremos de la chaca, la chochoca y la cancha Ay Cholita de mi vida, vamonos a Choropampa, comeremos de la chaca, la chochoca y la cancha